¿Qué tal compañeros? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo de emergencia aquí en el canal, uno de esos vídeos que no tenía pensado subir, pero que tengo que publicaros cuanto antes para informaros de una situación actual que creo que nadie esperaba, la verdad. Bueno, sea como sea, ayer os prometí, os dije que tenía intención de volver a los dos vídeos diarios a partir de hoy lunes, pero se ve que no es posible, este será el segundo vídeo y dentro de poquito os publicaré un tercero, que iba a ser el segundo realmente, pero que ahora es el tercero porque subo este, bueno, en fin, que el vídeo importante, el tocho, se viene dentro de unos breves instantes. Sea como sea, Alpha, ¿qué ha pasado? ¿Cómo que Activision ha roto Call of Duty Warzone 2.0? Sí, sabemos que está lleno de bugs, sabemos que hay un montón de problemas a día de hoy, pero, hombre, se puede jugar, ¿no? No, ya no se puede, literalmente no se puede jugar. Os explico, si estáis entrando a Warzone 2 y de repente veis que faltan todas las listas de partidas, es normal. Si de repente veis que solamente está Cuartetos, es normal. Y si veis que intentáis jugar a Cuartetos pero que no funciona, también es normal. Parece ser que después del último update que han hecho de la tienda, hoy han metido la skin de Neymar, se han cargado todo Warzone entero. La tienda funciona, ¿eh? Eso bien, pero el juego lo han reventado. Si estás jugándolo o estás dentro de los servidores, no reinicies el juego, ¿ok? Mantente dentro, podrás seguir jugando. Pero si ya de repente quieres iniciar y empezar a jugar, lo más probable es que no te deje. De hecho, yo iba a iniciaros streaming prácticamente ya en Twitch y voy a tener que posponerlo por lo menos una horita más. Así que si luego me queréis acompañar, lo dicho, estaremos en streaming, pero por ahora no puedo empezar porque no funcione. Para estar así, esperando a que la arreglen, pues evidentemente, pospongo un poco el directo. ¿Por qué digo un poco? Porque este error es muy grave. Se trata de que han roto, por completo han bugueado todo Warzone, ¿vale? O sea, no se puede jugar. Luego, entonces, no creo que tarden mucho en solucionarlo. Es posible que suba este vídeo y a los 5 minutos esté arreglado o puede ser que tarden 2 horas. Ni idea. Pero que si veis que no podéis jugar, que de repente faltan todas en las listas de partidas y estas cosas que os he dicho, que no es culpa tuya, que no te preocupes, que es que han tocado la tienda y, bueno, pues se ve que no están últimamente muy habilidosos. Tocan una cosa y rompen 16. En este caso, tocan la tienda y rompen Warzone. Así que, hasta nueva orden, no se puede jugar. Lo dicho, a lo mejor estás viendo esto y dices, Alpha, tío, ya se puede. Vale, perfecto. Pero entendéis que debo avisar a la gente de algo tan grave como esto. Por eso hago este vídeo en breve, de emergencia y con toda la última hora acerca del estado actual de Warzone 2. Poco más, chicos. Este es el vídeo, como digo, algo muy breve, muy rápido. Y nada, esperemos que no dure demasiado. Quiero jugar, quiero hacer directo. En fin, atentos, en muy poquito tiempo, el vídeo importante del día. Dentro de muy poquito tiempo, escasos instantes aquí en el canal, vais a flipar con lo que os voy a subir. Y no para bien, ¿eh? Todo lo contrario. Así que ahora nos vemos.